El que quiera puesto que se morir Me dijo mi madre un día, si alguien te pide pretao Me dijo un día mi madre, si alguien te pide pretao No pese tu plata a nadie conmigo, cántate siempre pelado El que quiera pescao, que se morir El que quiera puesto que se morir ¡Suscríbete al canal!